Una mujer en la Ciudad de México agredió al vigilante de la urbanización donde vive porque le impidió la entrada a los invitados de su fiesta. Lo insólito es que ella era la directora del centro de justicia para la mujer en Durango y defendió a miles de víctimas maltratadas, lo mismo que ella le hizo al hombre. La agresión llamó la atención de miles de usuarios en las redes que ahora la llaman la Lady Manotazos. Gracias por ver el video.